El transporte informal y la movilidad fueron los temas principales que trató el gremio de taxistas con el alcalde de Armenia, James Padilla, con el propósito de aunar esfuerzos y tomar alternativas frente a estas preocupaciones de la mancha amarilla. Estamos buscando las estrategias para menguar un poco esa situación que se ha venido presentando a raíz de tanto transporte informal que se ha presentado en todo Colombia, especialmente en el municipio de Armenia. No podemos permitir que en Armenia surja y emerja el transporte informal. Estamos de frente con la formalidad, con nuestros taxis, con nuestro servicio de buses urbanos. Hoy buscando esas alternativas, esas estrategias con el secretario de tránsito municipal para mirar de qué manera vamos fortaleciendo y no pongamos en riesgo el transporte público de la ciudad de Armenia. Los taxistas pusieron sobre la mesa sus propuestas para contar con garantías en el servicio público. Una reunión productiva, vinimos a expresarle las preocupaciones del gremio, tanto en movilidad como en inseguridad, como servicios que se están perdiendo en este momento para los señores taxistas. Bueno, desafortunadamente la inconformidad del gremio del transporte, en este caso del taxi, no han encontrado un respaldo a nivel nacional, donde se nota con mucha preocupación los temas planteados por el gobierno, donde tienen la posibilidad y la permisividad de que empiecen, ingresen otros protagonistas a formar parte del transporte público en las diferentes ciudades, lo cual en una ciudad como Armenia no vemos con buenos ojos. Y como le digo, aquí en nuestra ciudad de Armenia solo respetamos la formalidad del transporte. Ante esto, habrá compromisos por parte de la Mancha Amarilla y las autoridades para que haya mayor seguridad y mejor movilidad para todos. Gracias.